Sí, con el desahogo de Pablo Lavallén. Bueno, Pablo, costó hoy, eh. Sí, sí, la verdad se sufrió mucho. Un partido muy irregular del equipo. No pudo nunca estar fino en lo que es la circulación, la creación. Tuvimos, así todos, tuvimos varias situaciones de gol y también estuvimos muy erráticos. Pero bueno, era importante ganar en casa. Los de arriba habían dejado puntos y era importante hoy sumar. Terminaste jugando con el equipo que prácticamente le ganaste a Rafaela. Con Salas, con Montaña. En definitiva, este último cambio te dio la victoria. Sí, sí, habíamos planificado hacer un equipo que tenga un poquito más de tenencia de pelota. Sabíamos que Tigre iba a venir a reducir espacios. Bueno, ya cuando el partido estaba ya bastante avanzado, en el segundo tiempo pusimos a Salas y a Montaña para darle un poquito de velocidad en el mano a mano. Y bueno, quizás no pudimos crear tanto, pero uno de ellos terminó siendo el gol de la victoria. Ustedes también son sensación. Me decías en el comienzo, nos arreglamos con poco, con lo que hay. Y ahí están, anoche perdido Lanús y la gente se ilusiona. Sí, nosotros también. Nosotros nos ilusionamos. Y los jugadores saben que hay que hacer el mayor esfuerzo porque en realidad el fútbol es muy parejo hoy en día. Así que la verdad felicito a estos jugadores que en silencio están haciendo las cosas muy, muy bien. Pablo, buena semana. Chau, hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.